¿Qué otras cosas le hacen falta a Nacajuca? Hay unos grandes proyectos que se iban a meter outlets, plazas, centros comerciales, incluso cine no sé en qué quedó esta situación, si le darías seguimiento o qué propones Desde luego que lo que demanda Nacajuca es una exigencia hacia la modernidad Nacajuca cuenta con 115 mil habitantes hay zonas muy populosas hay zonas muy habitadas con un grueso de la población muy considerable como la zona conurbada propiamente o moca mismo que es un asentamiento nuevo pero que también demanda más y mejores servicios y desde luego necesitamos irnos convirtiendo en ese municipio que garantice que las inversiones lleguen a un municipio marginado las inversiones no llegan por lo que más falta para propiamente nuestro municipio es contar con más y mejores servicios públicos la gente nos demanda un servicio de drenaje un servicio de banquetas un servicio de alumbrado una pavimentación para una calle en cuanto tengamos a Nacajuca con más y mejores servicios yo tengo la seguridad porque mi profesión es ser economista que vamos a convertir a Nacajuca en un municipio más atractivo no me queda duda hay que invertirle y apostarle sí a los servicios públicos para que podamos ir complementando eso que comentas que lleguen inversiones que lleguen tiendas de doctor servicio que lleguen plazas comerciales pero sí necesitamos dar primero la garantía de que estamos ahí con los servicios para que hayan las inversiones en nuestro municipio y este municipio se convierta en lo que deseamos en un municipio más atractivo y desde luego también más próspero ¿a qué le atribuyes el hecho de que bueno todos estos servicios son inherentes a una municipalidad a una alcaldía a la administración pública es forzoso la iluminación el drenaje el alcantarillado el bacheo las banquetas ¿a qué le atribuyes que todavía a estas alturas se siga teniendo que ofertar el mejorar estos servicios que no se han podido hacer en no sé cuántos años y no solamente en Nacajuca me refiero a que es una generalidad en el estado de Tabasco ¿a qué se lo atribuyes Poncho? pues yo quiero ser muy sincero en esto yo considero atribuible a dos situaciones elementales una de ellas es la alternancia con la alternancia no hay continuidad no hay continuidad del gobierno no hay una programación continua de cómo irle dando a la población lo que realmente demanda porque cuando una ideología es permanente va a darle el seguimiento y sobre todo la aplicación para cumplirle a sus habitantes en los compromisos que se hicieron desde luego como candidatos y como mandatarios pero cuando se rompe este esquema por la alternancia de otra ideología en el poder pues también trae consigo otros compromisos y es ahí donde se genera propiamente la falta y la inversión hacia los servicios públicos no hay la continuidad y otra situación que viene análoga a la primera es que necesitamos elegir como ciudadanos a un buen perfil para administrar los recursos que de por sí son pocos son escasos en el municipio y necesitamos contar propiamente con alguien que administre de manera eficaz de manera eficiente los pocos recursos presupuestarios en el municipio yo estoy haciendo compromisos como economista como padre de familia como profesionista como docente que soy de colegio de bachilleres pero también que Dios me ha dado la oportunidad de ser microempresario y que ahí también aprendemos de manera directa como deben eficientarse primeramente los recursos que en tanta falta hacen y que sabemos que un peso un peso hay que invertirlo bien que un peso debe de producir bienestar más de un peso a la colectividad y es ahí donde yo me he puesto a la disposición de la ciudadanía a la disposición de la gente en decirles aquí cuentan con alguien que quiere servir con alguien que quiere hacer las cosas mejor con alguien que quiere dejar un precedente de buen administrador en el municipio y es precisamente lo que yo le he estado pidiendo a los votantes que este primero de julio se fijen bien en la continuidad se fijen bien en el progreso y que digan no desde luego a la alternancia que desde luego tanto atraso y retroceso han generado en el municipio Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso Comunicación Comunicación